Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, profesor. En este día nos estamos reuniendo para exponer lo que es el proyecto final del módulo número 5. Nuestro facilitador, Ramón Francisco Martínez, las expositoras, la licenciada Santa de la Cruz de Sosa y Gina Raizel Rodríguez Moniz. También realizamos encuestas a los padres sobre el uso de la misma. Se le hizo la pregunta si tienen acceso al internet. Aquí también podemos ver que un 40.7% sí tienen acceso al internet, pero que un 35.2% sí lo tienen también, pero con dificultad. Y sabemos que en este tiempo de pandemia que todo está haciendo a través de las redes, a veces se cogestiona lo que es el uso de nuestra tecnología a la hora de tener un buen internet. Y estoy participando del taller Herramientas Digitales para la Docencia, impartido por el Ministerio de Educación a través de Inafocada. En esta ocasión nos encontramos ya en la sección 5 y vamos a presentar un proyecto entre mi compañera Libertad Mateo y yo. El objetivo general es fomentar el uso de la tecnología de la información y la comunicación en la enseñanza de la ciencia sociales y la educación artística. Buenas tardes colegas y al profesor que está ahí en línea. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido terminar este curso taller de República Digital. Lleva como tema motivación de la lectura con integración de la tecnología de los estudiantes del tercer grado de la Escuela Primaria Carmen Natalia Martínez Bonilla. Año escolar 2020-2021. Como hablaba en la descripción que los niños pueden relacionar lo que a ellos les gusta jugar. En la misma plataforma que me encantó muchísimo, ya yo estoy loca por iniciar la clase porque la voy a utilizar árbolabc.com, tiene la opción de que el niño después que termina de leer el cuento o escucharlo, hay un juego al final que se llama la lectura, creo que es trivial o tribal o algo así, que ahí al final del cuento hay juego para que ellos puedan utilizar la lectura comprensiva. ¡Gracias por ver el video!